Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para todos nuestros seguidores que nos buscan a través de las diferentes plataformas digitales de las hijas de los sagrados corazones y del movimiento secular padre Luis Variara. Hoy me encuentro en la parroquia San Antonio de Padua con el con el canciller de la diócesis de Cúcuta y además de ser el canciller es el párroco del lugar donde me encuentro. Este personaje, el canciller, nació el 9 de diciembre del año 1977 y fue ordenado sacerdote el 9 de diciembre del año 2006. Padre Carlos Alberto Escalante, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien, pues gracias a Dios que Dios nos recala la vida, el ministerio, la vocación. Padre, esto, como ustedes ya sabrán, nosotros el pasado 2 de abril tuvimos la entronización de las reliquias del Beato Luis Variara, tanto en la parroquia San José de Cúcuta, actualmente en la catedral, como en esta parroquia de San Antonio de Padua. Usted como presbítero, como sacerdote, ¿cómo conoció la vida y obra del Beato Luis Variara? Bueno, lo que conozco del Beato Luis Variara es a través de las hermanas hijas de los sagrados corazones. Siendo vicario de la Catedral San José, recién ordenado en el 2006-2007, pues tuve la oportunidad de compartir con ellas y conocer el fervor, la admiración, el proceso que ellas estaban adelantando en ese entonces para la beatificación del Padre Luis Variara. Así fue que pude escuchar algo de él, conocer algo del Padre Luis Variara, especialmente teniendo en cuenta que, pues desde Agua de Dios, se nos hablaba mucho de los santos, de las virtudes del Beato Luis Variara. Usted como sacerdote diosesano, ¿cree que el Beato Luis Variara es un modelo a seguir, un modelo de santidad para los seminaristas y diferentes religiosos de esta iglesia en particular? Claro, el Beato Luis Variara tiene grandes virtudes que podemos imitar y que ayudan a inspirar la vida y la vocación de jóvenes, hombres, mujeres, a la vida consagrada, sacerdotal. Por una parte, la profesión de un inmenso amor a Dios, Beato Luis Variara, amaba intensamente al Señor y lo mostraba, por otra parte, en su actitud de servicio y entrega, ayuda a los más pobres y necesitados, especialmente a los enfermos y enfermos de lepra. De tal manera que su amor, su servicio, su entrega, su cercanía a los pobres, a los más necesitados, pues son virtudes que realmente inspiran nuestra vida, nos ayudan a encontrar un camino para vivir el Evangelio y dar una respuesta al Señor, darle un sentido a nuestra propia vida. ¿Cuál fue la emoción que sintió usted, Padre, cuando se le comentó sobre la introducción de las religias del Beato Luis Variara a la parroquia que usted actualmente es el parro? Pues es un momento muy especial, en el sentido de que, pues el Padre Luis Variara fue enterrado en esta parroquia, y pues tener una reliquia de Él en esta parroquia significa que, pues aquí tenemos algo de Él, y es una presencia que podemos invocar, una presencia a la que podemos pedirle, nos ayude en nuestro caminar de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestro seguimiento a Jesucristo. Pues es muy especial en el sentido de que, pues desde la parroquia de San Antonio de Padua, compartimos ese amor también a los santos, así como amamos a San Antonio de Padua, también amamos, admiramos, podemos imitar las virtudes de otros santos y beatos, como es el Beato Luis Variara. ¿Cuál fue el motivo principal? Ya sabemos que Él fue enterrado aquí, pero hay otro motivo por el cual la parroquia de San Antonio de Padua quiso tener esta reliquia del Beato Luis Variara. Pues indudablemente su servicio, su trabajo, el Beato Luis Variara trabajó en estas parroquias, hasta el centro de la ciudad. Y quizás, pues, nuestros padres, muchos mayores, deben recordar, reconocer su servicio, su labor, su trabajo en estas comunidades. Era el inicio mismo de la Iglesia en esta diócesis cuando, a través de un testigo de Cristo, se puede conocer el Evangelio. Entonces, es su servicio, es su presencia, es como su cercanía a estas comunidades parroquiales. ¿Por qué es tan importante para la parroquia de San Antonio tener esta reliquia, o poseerla, o sí, tener un lugar específico para la veneración a este mismo? Bueno, es muy importante porque los fieles, no solamente de la parroquia, sino tantos fieles que nos visitan, que son fieles devotos de San Antonio, pues también tendrán la oportunidad de acercarse a este lugar, en la misma capilla de San Antonio, donde quedan ubicadas las reliquias, y pedir la intercesión, la ayuda del Beato Luis Variara, encomendarse en las manos del Señor, y ofrecerle también el poder imitar sus virtudes, su vida cristiana, su amor a Dios, su amor a los más pobres y necesitados. ¿Qué piensa Monseñor José Libardo con respecto a la intercesión de las reliquias del Beato Luis Variara aquí en este lugar de San Antonio de Padua? Es una bendición, es una bendición porque son signos de la presencia de un testigo de Cristo, son signos de la presencia de Dios en nuestra comunidad, y la santidad se manifiesta justamente en estas personas, en cada uno de nosotros cuando somos capaces de dar una respuesta humilde, sencilla, generosa al Señor, y sobre todo cuando somos capaces de disponernos a servir a los demás, con total desinterés, sabiendo que lo más importante es servir a Cristo, es hacer presente a Cristo a los otros. ¿Usted como párroco cree que todas las parroquias de la Dios de Cúcuta, principalmente en la que nos encontramos, deben conocer la vida y obra del Beato Luis Variara? Pues, conocerla, es decir, debemos interesarnos siempre por conocer el Evangelio, un Evangelio que se hace vida a través de los santos, de los testigos de Cristo, es importante, claro, en el sentido de que eso nos permitirá conocer un testimonio más de cerca, vivo, de la presencia de Cristo, el Evangelio, en medio de las comunidades. Indudablemente, pues, hay que promover el conocimiento, la vida, la obra del Beato Luis Variara. ¿Cómo ha sido la relación de usted, párroco de San Antonio de Padua, con las hijas de los Sagrados Corazones? Pues, es una relación de amistad, las conozco un poco, su servicio, su trabajo en favor de la juventud, de los niños, en la educación, dan un buen testimonio cristiano, ayudan a las personas a llevar una vida cristiana cada vez más consagrada al Señor, más dedicada, y, lógicamente, que es muy importante, su servicio, su vida, su vocación en la diócesis de Cúcuta. ¿Usted cree que es relevante el conocimiento y propagación de la devoción al Beato Luis Variara? Pues, es importante comenzar, digamos, a promover la devoción, el conocimiento de su vida, de su obra. Aquí en Cúcuta, pues, tenemos las hermanas, que han ido dándolo a conocer, infundiendo las virtudes en estos jóvenes, niños, en la institución educativa, a través de la educación. Pero, creo que se debe fortalecer, si se quiere dar a conocer más, si se quiere ganar el mayor fervor, si se quiere ganar ese otro milagro que los llevaría a los altares. ¿Cuál sería el legado más importante que el Beato Luis Variara haya impactado en usted, padre? Lo más importante es su disponibilidad para el servicio y, especialmente, a los más necesitados. Es que servir a los enfermos de lepra es servir a los que son rechazados, marginados, a los que son, en el Evangelio, impuros. O sea, son personas realmente que nos pueden contagiar y acercarse a ellos y hacerlo con amor, con cercanía, hacerlo sin ningún desprecio, pues, eso es realmente admirable. Su servicio a los más necesitados es de admirar en el Beato Luis Variara. Muchísimas gracias, padre Carlos Alberto Escalante, por esta entrevista. ¿Algún mensaje especial para los oyentes y seguidores? A todos, pues, invitarles a que nos coloquemos en esa tarea de conocer cada día más al Beato Luis Variara y aprender a descubrir en él la obra de Dios que se hace presente en medio de nosotros. Gracias, padre, igualmente. Esto, padre, es su bendición. Bueno, a todos, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguidores, muchísimas gracias por escucharnos y sintonizarnos hasta ahora. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!